¿Estamos, no? Ya estamos. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias a Baerchi porque hoy nos invita a conocer esta interesante moda del calzado. Como se puede imaginar, para mí es una hechita muy especial en un sector al que le tengo un profundo cariño. Y la verdad es que he tenido la fortuna siempre de conocer en mi calidad de alcalde de Almanza en la anterior etapa tanto el calzado nuestro de mi ciudad como el calzado de Fuenzalida con el que coincido en numerosísimas ferias y quería estar en una de estas fábricas de Fuenzalida visitando la fábrica y conociendo los procesos de fabricación y animando a que sigamos apostando por esta industria tan nuestra, tan importante y que tiene tanto peso específico dentro de Castilla-La Mancha. Yo creo que apostar por la industria del calzado en Castilla-La Mancha es fundamental y tenemos que hacerlo en la dinámica en la que venimos trabajando en estas semanas. Tenemos que hacerlo en la dinámica de proponer bajada de impuestos. Es fundamental que eliminemos sucesiones y donaciones, es fundamental que Sociedades esté por debajo del 20%, es fundamental que el IRPF esté por debajo del 40%, es fundamental que hagamos una simplificación clara de la burocracia, que aunemos el esfuerzo de todas las administraciones compartiendo los datos de las administraciones para que cuando una empresa como esta quiera exportar o quiera ampliar o quiera mejorar su volumen de negocio no tenga que andar buscando de administración en la administración un documento, sino que la administración propietaria de los documentos los facilite todo el trabajo. Es fundamental, en definitiva, que apostemos por ayudar a la comercialización, al comercio exterior. Yo creo que en sectores como el calzado la exportación es un camino fundamental y es absolutamente básico que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajemos por la exportación. Yo lo voy a hacer cuando sea presidente de Castilla-La Mancha en mayo. Yo creo que el camino hacia la exportación es un camino de no retorno y tenemos que avanzar en esa vía. Y en industria del marzo del calzado es fundamental que avancemos por la exportación. A mí me gustaría poder confrontar todas estas ideas y todas estas propuestas que está lanzando el Partido Popular y además de hacerlo hoy aquí en el terreno, tocando el calzado que se está fabricando en Castilla-La Mancha, me gustaría poder hacerlo en un plato de televisión y confrontándolo directamente con el presidente Págez. Ojalá y me dé la oportunidad de debatir con él. Yo se lo he pedido para hablar del futuro de Castilla-La Mancha, de las propuestas que tenemos para el futuro de Castilla-La Mancha, de los problemas que tienen hoy los castellanos manchegos y de cómo podemos confrontar un futuro mejor. Yo creo que el actual presidente y el líder de la oposición, los dos que podemos ser presidentes de Castilla-La Mancha en mayo, es bueno que cara a cara nos enfrentemos en un debate democrático y un debate de ideas. Y yo hoy aprovecho de nuevo los micrófonos de Castilla-La Mancha Media para ofrecerle al presidente Págez un debate cara a cara.